¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Perdida en Corea Y hoy traigo en un día conmigo que voy a ver a un amigo Voy a una estación que según mi amigo es como el Myeongdong coreano Myeongdong es un lugar donde van muchos turistas a hacer compras Y la mayoría son chinos, entonces nosotros decimos el Myeongdong chino Y este al parecer es el Myeongdong coreano Yo todavía no lo conozco, pero ahora lo voy a conocer junto con ustedes Y espero que les guste Miren todas estas propagandas de cirugía plástica ¡Oh my God! Miren Aquí la gente sí se opera, vale Demasiado ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya llegamos aquí a un lugar donde se come Binsu Es el de que me encanta, el de Mango Ahorita se los voy a mostrar y les voy a mostrar a mi amigo si quiere que lo grabe Y está súper rico el ambiente, nosotros abrimos esta ventana porque yo no entiendo por qué en estas épocas Aquí no abren ventanas, es como que dejan ahí nada así como clima natural Pero ese clima natural sofoca porque todavía no está teniendo tanto frío como para no prender el aire Es horrible, pero ya abrimos esto y ahí viene mi amigo con el Binsu A la boca de las servilletas Miren el lugar, se lo vamos a mostrar Ahorita está vacío, pero este lugar normalmente está full siempre porque es el mejor lugar de Binsu De verdad A mi amigo ahorita le da pena grabar, pero cuando se desenvuelve, él se desenvuelve completo Miren, este es el Binsu Tiene helado, tiene esto como hielo picado y pedazos de torta de queso Acabo de dar cuenta que están como decorando ya de Navidad Este es el lugar que les digo, se llama como... Ah, aquí está el nombre, a ver Este es el lugar, cuando vengan a Corea tienen que venir a este lugar a comer Binsu Binsu, son los mejores Hay unos que son solo para invierno Miren este carro Tiene dentro dos peluches y esos globos, que cute Me encanta Que está demasiado chévere este lugar Miren que genial Miren 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 Este lugar no es de carteras Y sombreros, miren De todos los tipos Miren esto Me encontré a mi of aquí Miren, es muy mentira Pero parece demasiado real Es este actor, miren Es este actor Miren Que genial Miren, vamos a esa tienda Que dice Vintage Mi amigo dice Que hay cosas usadas así Pero de buena calidad Según Nunca he venido Un sitio de estos A ver Miren Son estilos Estrambóticos Que estrambótico Que genial Que feo Me da miedo Con esto me veo bien rica y poderosa Libros que regalan aquí De las cirugías plásticas Que hacen Miren Ahorita se vimos una imagen Miren De los ojos Me da como grima ver Como la parte negra ¿Sabes? Como que la tapa Y se pone negro De las boobies No creo que pueda pasar esto Y esta es una tienda Donde van a comprar ropa A nuestros hermosos Opas coreanos Donde van los famosos Y eso Y los diseñadores Son diseñadores independientes Que no tienen dinero Como para montar un almacén Y van a esta tienda Y venden sus prendas Y la tienda se queda Con un porcentaje Y de otro porcentaje Se lo dan a los diseñadores Son piezas La mayoría única Porque claro Varios diseñadores Y es un poco costoso Pero no tan costoso Como ropas de marcas Y famosas ¿Saben? De mujer Miren Miren los estilos Esta es una tienda De cosméticos Miren el carrito Enfrente Aquí Este barrio Es muy fancy Super fancy Esta compañía Que brilla Esa ¿De qué piensan que es? Es de pollo frito Mi amigo dice Que todo es eso Y nunca piensa Que es una compañía De pollo frito Pero así es Lo que acaban de encontrar Aquí Es un edificio entero Miren Hacen pura cirugía plástica De verdad Que aquí En esta zona He visto mucha gente También que Miren He visto mucha gente Así como vendada Y eso Estoy de regreso a mi casa Y les quiero contar Una historia muy graciosa Saben que mi amigo Tiene un Note 7 Un Samsung 7 Ustedes saben que Su teléfono últimamente Ha estado explotando mucho Y a él Mira aquí está Le mandaron un mensaje De la compañía de teléfono Y le dijeron Que por favor Tenía hasta el 14 de octubre Para entregar el teléfono Para devolverlo Y que por favor No se montara en ningún tren Ni avión Y que ni se le ocurriera Ponerlo en modo avión Que no durmiera Mientras el teléfono Se estuviera cargando O mejor dicho Que no pusiera A cargar el teléfono Mientras Se estuviera durmiendo Y eso O sea Están ultra humados Con esto Que fail De verdad Y eso que los teléfonos Samsung son muy buenos De hecho el mío Es Samsung Es con el que estoy grabando Y qué lástima Que le haya pasado eso Ahora estoy esperando El metro Ya me voy a mi casa Ya es de la noche Ya nos divertimos Cool Después les voy a mostrar Cómo es el metro Cómo está a esta hora Y todo lo demás Cómo está el metro Ahorita me voy a bajar Y a mí me da risa Porque aquí hacen como una competencia Para que sale más rápido Entonces en esa competencia Te golpean Te empujan Te tocan Y nada más Estoy en el metro Pero tengo que Como que pasar Por este mercado subterráneo Que es una distracción Que es una distracción Tan grande Pero no puedo distraerme Porque ya me están esperando En la casa Entonces No me puedo distraer Pero de verdad Me encantan los mercados subterráneos La gente me ve como loquita Pero estoy grabando Y ya estoy como medio perrida Porque salí por una salida Que nunca salgo Y ahora no sé Para dónde tengo que ir Ay, ya va Todo se parece Uy, que está el bus Quedé en la puerta Están viendo como loquita Literal, estoy al lado del conductor Miren Estoy mirando mi casa Miren Siempre les digo Que yo cada vez que veo la torre Digo, ahí está mi casa Y ahorita está Ay, que ahí está la luna Pero siempre se ve como un bombillo Miren Esa es la luna No es un bombillo Es la luna Bueno, les contaba Que ahorita estaba Tomándome una foto Porque sé que a ustedes Les gusta la foto Que si en los buses En el metro Y también grabé un poquito ahí Bueno, estaba full Todo el bus Estaba súper full No sé por qué Bueno, sí sé por qué Porque es hora pico La gente está haciendo el trabajo Ese bus va hasta el centro Todo el mundo te ve Pero como me hago la loca Y como no me importa X Y ya estoy llegando a mi casa Por fin Estoy cansadísima Gente, esto ha sido todo Por el video de hoy Ya por fin Llegué a mi casa Estoy súper cansada Y todo me voy a maquillar Bañarme Todo lo demás Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle mucho chueyo Déjenme sus comentarios Que les pareció Este tipo de video Vlog Y a mí me encanta Leer sus comentarios También Acá abajito Les dejo mis redes sociales Para que me sigan mucho Yo subo cositas En Instagram En Facebook Todo el tiempo Estoy pendiente de ustedes Y si no se han suscrito Por favor Suscríbanse Para que les llegue La notificación De cada vez que yo subo Nuevo video Este Bueno, nada Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y un besito Chao Chao